De perfil, pectoral de perfil De espaldas, doble bíceps De frente, muslos, abdominales Muchas gracias, formada la categoría adelante Todos los deportistas adelante Tenemos otro pedido Tenemos otro pedido, se queda adelante 168, 153, 150 168, 153, 150 al otro costado Doble bíceps de frente Vamos Rolo a morir De perfil, pectoral de perfil De frente, puntos, abdominales Rony Coleman nos dice Ganado Lino Listia Vamos Rolo ¡Bien Rolo! ¡Grande Chile! ¡Muchas gracias! Formada la categoría Adelante todos los deportistas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! Amy Ramón Amén Rolo Día Día